Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ana María y por fin el día de hoy les traigo un video junto a mi familia. Pues sí chicos, por fin el día de hoy les traemos el tag de los papás, hoy por fin estaremos respondiendo preguntas. Me siento muy feliz porque estábamos los cuatro, o sea tenemos video juntos los cuatro pero ninguno donde nos sentábamos, hablábamos con ustedes, echamos el chisme. Y esto me pone muy feliz porque estaremos respondiendo sus preguntas en tanto a la crianza como ha sido esto de ser papás súper jóvenes. Así que pues vamos a comenzar. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se suscriban, que les den like y que les guste este video. La dinámica de este video será, es que en mi Instagram les dejé una cajita de preguntas donde ustedes nos dejaron una cantidad de preguntas en tanto a la crianza y todo esto de ser papás súper joven. Así que pues vamos a iniciar, esto es sin tanta intro, sin tanta cosa. Ahora sí, comencemos. ¿Qué ha sido lo más difícil hasta este momento? Lo más difícil para mí fue el parto de Valesita cuando estuve hospitalizada. O sea, para mí fue difícil porque estábamos a esperar, o sea, esperábamos a Valesita con mucha ansia y todo eso y nos pasó que la dejaron hospitalizada. Entonces José solo podía ir como que diez minutos de estar con nosotras y el resto me tocaba todo el día sola, entonces fue como lo más difícil, ¿se acuerda? Sí, trabajar todo el día y hacernos raticos. ¿Cómo hacen para distribuir su tiempo de pareja con sus niñas? Pues no distribuimos el tiempo, siempre mantenemos como con las dos. Nosotros como que sí, no tenemos algo como así, tal día vamos a salir, tal día vamos a disfrutar, ¿no? No, casi no, siempre salimos con las niñas o algo así. Sí, entonces salimos como los fines de semana cuando nos hacen el favor de cuidar a las niñas. ¿Qué sintieron cuando vieron a sus hijas por primera vez? Ay, yo lloré mucho. O sea, es que en el parto yo estuve sola, entonces apenas me mostraron a Valesita empecé a llorar, pensaba que era un sueño todavía. Y con Juanita también lloraba mucho, en ambos partos duraba como media hora en shock llorando porque pues no creía que yo le era ser capaz de tener, de crear vida. Gracias a mi papi. Gracias a mi papi. Gracias a mi papi. Estos mis. Senti mucha felicidad, mucha nostalgia por ver algo que digamos, algo que uno puede crear en la vida. ¿Sí? O sea... Emocion, queda feliz. Emocion, queda feliz. No, y además José pues trabaja todo el día, no tendría tiempo para ella. Pero, conmigo, sí. ¿Cierto? Conmigo. Sí. Ah, ¿sí ven? O sea, él haría su vida en soltero. Igual todavía no lo vamos a hacer para eso, todavía falta mucho. ¿Cómo se reparten los gastos? Ahora la que paga todo, ella dice que ya va a ganar más de uno que... Vean, amigos, José que otro amado es del video de las 100 preguntas en 5 minutos. Pero bueno, ¿cómo no lo repartimos? Bueno, cuando nació Valesita pues yo no trabajaba, entonces José se hacía cargo de todos los gastos. Ahora que gracias a Dios puedo trabajar. Como José es el encargado de los pañales, leche, pañitos, crema y yo me hago más cargo de la vestimenta de ellas. Entonces a la hora de vestirse la que se encarga de eso soy yo. La vestimenta del vestido y de los vestidos. Pero digamos, si venimos a hablar de los gastos, digamos, de una fiesta o algo de las niñas, sí nos tocaba. Pero si vamos a hablar de gastos, entonces eso lo podemos hablar en otro video. Ay, Vales, qué lindo. Venga, le damos un abrazo, eso está lindo. ¿A usted les gustaría viajar en familia? Nos gustaría ir al mar, ¿cierto, José? Con las niñas así. Al mar, amor. Así como con ellas pequeñitas y que en un futuro tengan unas fotos bien bonitas así en el mar. Pero al mar, Dios es grande y yo sé que vamos a ir este año. ¿A futuro piensan definir su hogar, estudios, trabajo, etcétera? Sí. ¿Qué es el futuro primero? Más que realizados. Nosotros dos tenemos muchos planes en estos momentos. Y yo sé que con la ayuda de Dios... Crear muchas cosas. O sea, para darle buen futuro a las niñas. O sea, en un futuro me veo económicamente muy estable y muy bien. Con ellos, claramente. En tanto a mis estudios, también me veo graduada. ¿Piensan definir su hogar? Sí, pero estamos en un plan de emprender, de crear. Entonces, queremos primero cómo montar nuestras cosas y poco a poco ir surgiendo. Pero de formalizarnos, estudiar, sí lo vamos a hacer porque creo que es el mejor ejemplo que le podemos dar a las niñas. Con la ayuda de Dios, todo se nos va a dar. Yo sé que con la ayuda de Dios, todo se nos va a dar. Y ustedes poco a poco se van a ir dando cuenta cómo vamos a ir surgiendo juntos. El siguiente pregunta, dice, ¿quién es el más alcahueta? Yo... Vean, les voy a decir algo. José es un papá consentidor, todo eso. Pero a la hora de muchas cosas, yo soy muy, muy alcahueta. O sea, como que los dos... ¿Pero de qué manera le dice usted alcahueta? En el de muchas cosas. Es decir, Valeria, cuando salimos en capricha con muchas cosas. Y José es como, no, no, Valeria en la casa tiene no sé qué. Y entonces yo soy más de, cómprenselo. Si tenemos, cómprenlo, ¿cierto? Entonces José es más de que no, que en la casa tiene muchas cosas sentadas. Cambio y digo que no. Sí, pues tenemos la oportunidad y tenemos dinero. Yo veo algo bonito para Juan y yo no dudo. Y yo digo, no, compre. Entonces, pero sí soy una mamá alcahueta. Yo también soy un poquito alcahueta, pero no tanto como ella, que ella se sobrepasa con sus cosas y siempre comprarle todo a las niñas. Ay, perdón. Y eso que es tan chiquiticas. ¿Qué se siente en ser padres de dos linturas? Ay, me quedó como pesacumba. Nosotros siempre estamos muy agradecidos por la vida porque siempre nos dio dos niñas muy lindas, bien criadas. Sanitas. Sanitas. Bien. Ay, no, es que es inexplicable, amigos, de verdad. Salieron bien. Bien bellas. O sea, somos muy agradecidos porque cuando en mis embarazos siempre nos vino que eran de alto riesgo, de que podían ser con síndrome de Down. De verdad nos llenaron de mucho miedo. Como ella la estuvo joven, entonces siempre... Entonces, de verdad, todo el tiempo estábamos como muy tristes. Ahora somos demasiado agradecidos porque tenemos dos niñas muy sanitas. Gracias a Dios ninguna tiene ningún problema, entonces somos muy agradecidos y gracias por lo de linduras. Yo conmigo. Porque son unos angelillos y las amamos muchísimo. ¿Quién los transnucho más? Uno, dos. Valeria. Valeria, un placer. Valeria, para que más nos transnucho no dormía. O sea, es muy raro porque el parto más duro fue el de Juanita, pero Juanita fue juiciosa. En cambio, Valesita... Valeria sí daba lata. Toda la noche. Quería que la durmieran en almohadas, quería que la durmieran meciéndola, que así... Fue muy difícil, de verdad. Eh, Valesita sí nos llevó a dar calor. Juanita sí cuando estaba chiquita sí era más juicioso, pero ahora que hice ya era más difícil. ¿Cómo tomaron la decisión de ya no tener más hijos? Eh... Pues nos dimos cuenta que dos eran apenas. Bueno, o sea, más de dos niños es difícil, más, o sea, más responsabilidad. No nos alcanza, pues. Y nosotros, no, no es tanto que no nos alcance. El tiempo, o sea, como para manejarlo. Nosotros siempre decíamos dos. Y, y también yo, yo no me veía con un tercer hijo, se los juro que no, porque es muy duro. Entonces, yo un día como le dije a José como que me quería parar, José dijo que sí. Y también él lo va a hacer, entonces como que ninguno de los dos quiere un tercer hijo. Y estamos muy bien. Nos sentimos completos. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Esta que me duele un poco, amigos. ¿A quién prefiere Vales? ¿A quién prefiere Vales? ¿Mamá o papá? ¿Mamá o papá? ¿Le da pena? ¿Le da pena? ¿Papá? ¿Le da pena? Ellos no son así, amigos. Pero bueno, nosotros tenemos la respuesta. Y prefiere más a José. De verdad, Vale ama. Y siempre me han hecho entender que las niñas son muy apegadas al papá. Pero, o sea, sí, cuando está conmigo ya me quiere, me adora, me ama, pero tiene una preferencia más a José. ¿Qué admiran de cada una? O sea, de cada niña que admiro. Yo empiezo. ¿Admiro de Vales la nobleza? O sea, Vales es una niña muy, muy... Yo admiro de las dos que son muy juiciosas que por tan bien que hacen mucho caso. Yo admiro de Vales mucho la nobleza. Vales es una niña muy noble, no pone problemas por nada, es muy juiciosa. Y de Juani pues aún es una bebé, pero admiro mucho lo inteligente que es. En serio. Vales es muy inteligente. Sí. Muchas gracias. ¿Perdón? Vale también es muy inteligente, ¿cierto? O sea, ay no, yo la amo, yo la admiro mucho. Eso no me importa el mundo. O sea, para uno los hijos son perfectos, ¿no? ¿Qué comida favorita es la de Vales y cuál es la de Juani? Yo digo que la de Vales son las lentejas, ¿no? ¡Ay no! Las lentejas no. No, perdió, perdió. Son los espaguetis con pasta. O sea, le gusta la sopa con pasta y los espaguetis. Y los espaguetis. Y los espaguetis. Y la de Juanita. Hasta ahorita está comiendo. Hasta ahorita está comiendo. Hasta ahorita está comiendo la alimentación complementaria. Y lo favorito es la tetica de mamá, pero le gusta mucho el mango. Lo orgulloso de ser papá es que cada día uno se levanta, pues, digamos, ir a trabajar o algo. Tiene el motivo para luchar. Su gran esfuerzo siempre es como sus hijos. Ya Juanita se expresó. Ah, sí, esta Juanita se expresó. ¡Ay, miren esa cota con el jabalán! Ya. Así que bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya encantado. Que les de like, que los suscriban, los compartan con todos sus amigos. Los compartan en páginas, en WhatsApp, en todos lados. En Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales, en Twitter. Así que... ¡Macano! Así que bueno amores, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden suscribirse a este pequeño y lindo canal. También no olviden irnos a seguir a nuestras dos redes sociales, que ustedes ya saben que son Facebook e Instagram. Espero que les haya gustado un montón. ¡Ay, ay! Gracias por estar aquí, por ver mis videos. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Por fin tenemos un video así los cuatro, juntitos, hablando. Valecita todo el tiempo se la pasó dibujando, pintando, pero es lo que a ella le encanta. Así que esperamos que les haya gustado un montón. ¡Adiós! ¡Muah! ¡Muah!